La Asociación Mangle se encuentra fortaleciendo los conocimientos en materia de gestión ambiental territorial a los integrantes de la región hidrográfica Bahía de Jiquilisco y otros actores como parte de sus estrategias de conservación del medio ambiente. Bueno, primero, ellos han venido en un proceso sistemático de formación básico. Hoy vamos a iniciar justamente un proceso de formación más intermedio, donde vamos a ver aspectos que tienen que ver, por supuesto, con la gestión integrada de cuencas, pero también aspectos de la asociatividad municipal, cómo desde se va a ver la gestión del territorio de manera articulada para que los diferentes procesos que estamos impulsando tengan mejores resultados y mayor impacto en los territorios, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión ambiental. Según el representante de la Asociación Mangle, los retos son grandes para lograr la recuperación ambiental en el territorio, por tal motivo es importante coordinar los esfuerzos. Bueno, vamos a iniciar esta jornadita con cada 15 días, vamos a estar en un proceso de formación a lo largo de cuatro meses, vamos a estar acá dando este proceso y lo estamos haciendo en coordinación también con el Ministerio de Medio Ambiente, el ANDA, el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, y por supuesto las autoridades locales como la Gobernación Política Departamental de Usuluta. ¿Su nombre, Ricardo? Yo soy Alberto Gallegos, coordinador de programas de Asociación Mangle. Esta es una de las diversas estrategias de la Asociación Mangle con el fin de que las organizaciones mejoren la labor de recuperación del medio ambiente que es vital para la supervivencia del ser humano. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.